Como parte de las actividades del Seminario Órdenes Religiosas en las Audiencias Americanas, que organiza la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se realizará la Conferencia Magistral La Presencia Franciscana en las Misiones de la Antigua California 1768-1773, la cual será impartida por el Dr. Luis Alberto Trasviña Moreno, director del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. La transmisión se realizará de manera simultánea desde la Coordinación Nacional de Antropología de la Dirección de Estudios Históricos en punto de las 10 de la mañana y finalizará hasta la 1 de la tarde, evento que permitirá conocer la historia de las misiones que caracterizan al territorio de la Baja California, mismos que nos han dado identidad y son dignos de reconocer. Para deleite del público, esta conferencia magistral permanecerá para su retransmisión en el canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología. La Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE, abre la segunda edición de la convocatoria al Estímulo para la Formación Audiovisual Independiente, EFAI 2022. La convocatoria estará abierta desde el mes de febrero y hasta el 8 de abril de este año. Está dirigida a personas, grupos y colectivos de la sociedad civil que cuenten con programas de formación audiovisual no escolarizada. Las iniciativas seleccionadas contarán con un máximo de seis meses para la realización de las actividades programadas en el proyecto presentado y aprobado. Para inscribirse, las personas interesadas deberán enviar una carta de motivos que incluya su lugar de residencia y edad al correo vinculación arroba imcine.gov.mx con el asunto inscripción al taller, un mes antes del inicio de cada uno. Los temas, las fechas y talleristas, así como las bases completas se pueden consultar en www.imcine.gov.mx y en cultura.gov.mx diagonal convocatorias. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.